Bienvenida y bienvenida a una sesión más de Bienestar en Tus Manos, con un tema muy especial, el cutis de la mujer joven. El cutis de la mujer joven entre los 20 y 30 luce regularmente radiante, en brillo, suavidad y sin imperfecciones. Tiendo el cutis seco o graso, no te preocupes, en cualquiera de los casos, la posibilidad en que recuperes el equilibrio es enorme, porque es en esta etapa en la que el cutis de la mujer está en su mejor momento. Lo importante en esta etapa es equilibrar y proteger, y por supuesto, prevenir. Proteger al cutis de todo aquello que lo pueda dañar, por ejemplo el sol, el medio ambiente, maquillaje, polvo, smog. Nuestra línea divina te ofrece protección, equilibrio y prevención. Fortula ha diseñado una fórmula especial para ti, que estás en tus 20 y 30 y te invito a que la conozcas, la utilices y disfrutes de los beneficios que te ofrece. Lo primero es desmaquillarte. Por cada día que no nos desmaquillamos, afectamos a nuestra piel 21 días. 21 días que difícilmente recuperaremos, y veremos los efectos negativos al paso del tiempo. Nuestro desmaquillante y fásico cero es cero porque eliminan un 100% el maquillaje de labios y de ojos, brindando una sensación de frescura. Algo que sé que te va a encantar es que fue diseñado con una fórmula para maquillaje de larga duración, como máscara de pestañas y delineador en base a agua o aceite. Disfrútalo, sé que te encantará. Agita nuestro desmaquillante bifásico cero. Aplica un poco en una toallita facial y suavemente pásala sobre cada ojo y labios. Se puede utilizar en piel sensible e inclusive con pupilentes. No te afecta. Para proteger y equilibrar, muy importante es limpiar. Y mucho mejor al utilizar nuestra crema limpiadora en gel divín, con ácido láctico y ácido glicólico, que además de limpiar, ofrecen efectos antiinflamatorios y purificantes, logrando con ello un polo más sano y con bella apariencia. Aplícala con movimientos circulares, de manera ascendente desde el cuello. Y retírala con una toallita facial, humedecida con agua limpia. Inmediatamente después de retirarte tu crema limpiadora divín, utiliza loción refrescante de rosas, que contiene tres diferentes tipos de rosa. Rosa búlgara, que ofrece frescura, rosa china suavidad y rosa centífolia, que es un excelente antioxidante. En un algodón o toallita facial, aplica la loción refrescante en tu cuello y cutis. Sentirás la frescura y suavidad de manera inmediata. El proceso de limpiar y refrescar se realiza por la mañana y por la noche. E iniciamos el día equilibrando el cutis con los geles humectante e hidratante del día. Te explico cómo. Básicamente son dos razones. La primera, al ser geles humectantes e hidratantes, tiene la capacidad de hidratar la epidermis y humectar la dermis por sus mismos conductores y con ello empezar el equilibrio del cutis. La segunda, cada uno de los tres geles de día están diseñados de acuerdo al tipo de cutis que tengas, con activos naturales que equilibrarán tu cutis para que se vea más suave, fresco y radiante. Para quien tiene su cutis normal, gel humectante e hidratante está formulado con vitaminas que protegen y nutren el interior de la célula, evita la formación de radicales libres, previniendo el envejecimiento prematuro o la formación de arrugas, ayudando a continuar con el balance óptimo de la piel, brindando protección de los rayos ultravioleta A y B con su factor de protección solar 15. Para quien tiene su cutis graso, gel humectante e hidratante libre de aceite elimina la grasa, el brillo no obstruye los poros, deja una piel fresca y con acabado mate, sin opacidad, fórmula no comedogénica que previene el envejecimiento prematuro, brindando firmeza y suavidad, enriquecido con factor de protección solar 15. Para quien tiene su cutis seco, gel humectante e hidratante que elimina la resequedad de la piel, mejorando su elasticidad con sus vitaminas y nutrientes, normaliza la queratización del cutis, fórmula especial en licoterapia que defiende la piel de las agresiones del medio ambiente, reduce manchas, brindando a la piel luminosidad e hidratación, enriquecido con factor de protección solar 15. De esta manera, con los activos especiales, nuestra línea Divin estará equilibrando los diferentes tipos de cutis. Increíble lo que Divin te ofrece por la noche. Nuestro gel hidratante y humectante de noche, mientras descansas, su ADN repara y regenera tu cutis, desvaneciendo y previniendo los primeros signos de envejecimiento. Y para quien desee potenciar el beneficio de nuestra línea Divin, nuestra mascarilla exfoliante 2 en 1. Si tu deseas exfoliar, te exfolia. Si tu deseas nutrir y purificar, también es mascarilla. Sí, 2 en 1. Utilízalo semanalmente y disfrútalo. Para ti, que eres una mujer joven y sabes que proteger, prevenir y equilibrar son esenciales para un mejor mañana, Divin es tu solución. ForTour, pon el bienestar en tus manos para que tengas una vida mejor.